¡Muy buenas a todos! Estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge, a ver si me olvida y no digo Revenge, pero después me acuerdo y digo, tengo que decir Revenge. La última vez que estuvimos aquí, pues nos derribamos un helicóptero y que por cierto, vamos a cambiar de arma. Vamos a poner una granada. Es que yo granada he usado poco. Bueno, arma secundaria en general he usado poquita. Me gusta más la katana, que mola más. Y creo que aquí hay un rehen también. Lo que pasa es que creo que este rehen le van a dar por culo. ¡Ah! La aliasa de mierda. ¡Puf! ¡Puf, puf, 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 puf! Tienes que ser bastante estúpido para intentar esconder aquí. Me parece a mi como un rehen. ¡Puf! 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 Vamos a llamarte .spin. ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! ¡No! ¡No he llegado! ¡No! 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 ¡No lo han visto. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Aquí también son calvos como el buitre! ¡Sí! ¡Y también tiene una esquina mascarada en la cara! ¡Que creo que es su cara en verdad! ¡No! ¡Como son robos raros! ¡Son pibos! ¡Pues digo! ¡A ver, a ver! ¡Rastreando! 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 ¡No puedes saber nada! ¡Importante! ¡No tu! ¡No! Atriba de un tejado está una de esas de red IVA virtual, pues es que me parece, me suena, ah aquí lo ves, aquí había una, pero aunque no lo creáis, yo me he pasado el juego antes, ¿sabes? Parece que no, pero para que lo sepáis. Vale, ahora aquí no me deja, aquí puedo hacerlo o por las malas o por las buenas, corto la puerta y lo tomas por culo, o me voy al principio y le corto la mano a uno. ¿Ves algún cyborg alrededor de aquí, Doc? ¿Por qué no doble back? Check the vehicle route again, ya sabes, back to the entrance to the old city, eh, who knows, maybe you can hit a rod. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate, use enhanced mode to figure out who to hit. Hurry and get that hand right. Vale, vamos a tomar la mano. Que en verdad es que quiero poder romper la puerta, lo que he dicho antes. Esperamos en lo... bien. Cuidado, no. Cuidado, no. Que bien. Si no saben dónde están. Que enemigo. Tomas por culo, no está, no existe. Como está el cuidado. Ya está, el demás. Ya está. Como corta la manita este. Le cortamos la manita. La habré cortado bien la mano. No le cortado bien la mano. No le corta bien la mano. No le corta bien la mano. Si... lo he cortado bien. Venga ya. ¿Tengo que quitarme en este modo? Sí. ¡Que le he cortado bien la mano! ¡He cortado el brazo entero para no romperle la mano! Es una de las cosas que me jode del juego, que nunca se ve bien corta de la mano a estos bichos. ¿Dónde está mirando? ¿No puedo agarrar? Vamos a cargarnos esto. ¡Pum! ¡No! ¡Te he cortado! ¡Te lo he cortado bien! ¡Que te he cortado bien! ¡Me cago en la leche! ¡Que te he cortado bien! ¡Que te había cortado bien! ¡Ah, me incluí en los enemigos! Pero creo que si vas para atrás, tenía otra vez lucha contra el helicóptero y una pelea de esta secreta de bonificación. ¿Era o no era? ¡Mierda! 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 ¡Era o no era! ¡Mierda! 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 Mira, a ese le falta el tío. Sí, le falta otro. La mía, eh. El otro. Creo que me acaba de un tío. Gente, para acá. No, seáis tímidos. Yo solo quiero mataros. Hay una mano. Sí, ella. Odio a los enemigos que vuelan porque no les pego bien. Y a veces no sé dónde están. Vale, ya está. Creo que esta es la misión esta de bonificación rara. Porque hay alguna zona que no puedes tener el rango ese. A menos que te encoja todas las cosas de bonificación. Que eso es en plan de pelea oculta y esas mierdas. Pero tú no sabes dónde estás. Pero bueno. La puerta, la corto. La puerta corta así. Hay que cortar el candado. En plan, así. Le corta. Pero aquí salen más chingos. Ah, me ha pegado un pico. Ah, vale. Este es el tonto. Como las tripas. Eh, me pego un tiro. Una patada. Pero no vale. Es mío. Y creo que me tengo que cubrir. Paludra. Cuatro. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Poco. Puede haberle dado a la técnica esa. Yo da igual. El que voy a cargar. Al tonto ese que me está disparando. Quédame aquel por culo que da. Opa que no. No sé si puedo. Uy. Vamos a subir o para allá. Tengo que matar a ti, porque me da todo por culo. Ah no, que directamente, que me va a meter con el lanzamisile, pero de corto por la mitad. ¿Dónde estás tú, el otro? Yo también te corto. ¿Has cortado por la mitad? ¿Has aparecido la otra mitad? ¿Has cortado uno por la mitad? ¿Qué cojones es esto? Esto no es realista. Ah, vale, que puede haber hecho esto. Y se caía. ¿Un sofá, tío? ¿Puedo cortar un sofá? Vale, me gusta. Puerta retrato. Ah, el puerta retrato de la tontería que se le pone al suelo y atrae al enemigo. Seguimos. Vale, vamos a tener que ir subiendo. Nooo. Ah, vale, bien por aquí. Que voy por el camino difícil. Nooo, me he caído otra vez. Vale. No. Mierda. Es que lo he visto. Para llegar al plan, primero, haz tu camino al barrio de hotel. Vale. Y para eso me tienes que hacer que camine. No puedo hacer eso corriendo. Demasiado esfuerzo, ¿no? Pues... sigamos. Oh, ya no hay vídeo. Dos aez. No hay vídeo. No hay vídeo. ¿Y el ruz? No hay vídeo. No hay vídeo. Fuera Pobre profesor Oh mira, ese tiene la mano izquierda A ver si soy capaz De no romper la mano Nooooo, me he rotulado la mano Nooooo, la mano Ah coño, me tiré un miro Pensaba que tenía La típica metralladora mierda Bueno algún día Veremos aquí como corto la mano Pero bien No en plan cachito Que es lo que me gusta hacer No vais para arriba, habrá algo por aquí. Hola, no lo dices pues rompe. Ah, ese hijo de un huevo. Si me lo puedo cargar en plan sigiloso, me lo da. ¡Vente, vente, vente! ¡Olé! ¡Y ya está! El gordete, a tomar por culo. ¡No me ha escuchado! ¡Es tanto sordo! Creo que tiene que algo tiene de sordo. Vale, ese no lo puedo coger. ¡He estado sordo! Que con el ruido que he hecho para romper el bicho ese. Me cago en la leche. Ahí hay algo. Ah, este creo que no lo puedo romper, ¿no? Ah, sí. Ah, pensaba que no se podía romper. Si no tenía el de este a tope. La barrita de abajo. La energía esa fea. Chakra. Qué batería o algo así. Chakra. Oh, mira que tiene... También mano izquierda. No os preocupéis. Lo haré mal. No, no hay nada. No hay nada. Todo lo haré mal. No hay nada. No hay nada. Ah, nunca le corté la mano. No tengo la precisión de un ninja. Todavía no. Voy a ir por aquí. Creo que será después. Voy a luchar aquí contra un... Contra un helicóptero. Hay algo más aquí para... Sí, tú. Vamos para allá. Un ninja nunca... abandona una pelea. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Corre, corre, corre! Antes de que se reponga. ¿Qué helicópteros son estos que te embisten? No te acribillas ni nada. Te embisten. ¿Helicópteros nazis? ¿Se han equivocado de perfección aquí el helicóptero? Debe ser un camión o una mierda de esas. Venga. Allá para allá. ¿Dónde está el bicho? Aquí. ¡Ah, vale! Vale. Me gusta más... Así. Ya como más... Más pro. Viejame para allí. Lo que pasa es que no puede ser un combate cambiar... Los de estos, ¿no? Ah, vale. Quédese para otro lado. No, no, no. Tienes que estar tranquilo. Si no, no te dejas cambiar... ...el objeto. ¡Ping! ¡Alerta! El clifo está justo atrás, al final de la ciudad. Aparte de eso, es el jardín de la refinería. ¿Entonces, qué? ¿Es un desplazamiento? ¿La refinería no está conectada con la ciudad? No. Solo fue construido hace dos años. Debería haber un camino corto alrededor de la planta. Es protegido por un puente. Pero probablemente puedes cortar tu camino. Probablemente. No seas malo. Probablemente es desesperado... ...la seguridad de ahí. ¡Venga! Sí, cualquiera. Totalmente. ¡Aha lastly. Las tonterías estas. Que son toosquerosas. Que te cogen y te explotan. Reduce que documented a una. Sí. Calé negar aqui táblar Un poco... No me gustaba. Tampoco es mujer sobre todo, pero tampoco es divertido. No, aquí no toca. Esto es lo más que más me gusta. La verdad que van a romperle las tripitas a la gente. Vale, una mierda. De brazos raros. Al menos. Ah, por favor. Los brazos. Ya, sí. Oh, ese. Perfecto. Hay una cosa ahí. Me ha puesto aquí una flecha. Para que suba. Qué gracioso. Dice mantener para apretar. Si no hace falta. Aquí están las cámaras. Es que aquí creo que había un logro también. Que si te pasa esto sin... Que te veas las cámaras. Lo consigues. Espérate o no. Pesaba que lo cortaba en plan de... Del tirón. Vamos a romper esa cámara. Vamos a romper esa cámara. Etcétera. Y yo tampoco. Sí. Aunque eso no se ha cortado. Se ha cortado, pero es verdad. Como si nos hubiera cortado. No, se ha caído. Se ha cortado, ¿lo ve? Estaba aquí, pero ya no. Vale. Ya no tengo la obra. Lo he visto después de cortar la cámara, así que... Eso es sigiloso. Como que irregular. Vamos a abrir la puerta. Ya está lleno de cosas. Buenas, para vernos. Un misil. ¿Puedo disparar un misil a esto? Creo que sí. Espero que se escucha. Ah, mira, un tío con un brazo. Seguramente no lo acordaré. Como siempre. Lo acordaré mal. Otra cámara menos. No, no me ha visto. No, no me ha visto. No me ha visto. Este es el otro. Este es por ahí. ¡Uy! ¡Y! ¡No ves! Yo tengo que lanzar el pila de vidas. Nos recuperamos la vidas y seguimos pegándolo. ¡Cúbrete! No me pegue, una patada. Oh, he cortado el brazo, pero lo he cortado recto. No, le he cortado, le he dado al otro botón. No puedo hacer el combo. Bueno, por el coja de ti nada más. Ya está. Creo que un logro era pasar por aquí sin que te viese. Ah, pues no. Era romper todas las cámaras. Bueno, ya tenemos un logro. No sirve realmente para nada, porque a mí un logro como que... Pero si a alguien le gusta, pues ya sabéis cómo se consigue un logro. Vamos a abrir esto. Y creo que ahí está el G de final. Lo que me acuerdo. O por lo menos me suena. Por ahí. Me mato. Ah, no, es por allí. Es por aquí. Y rompo esto. copio uno. Oh, fortaleza. Que básicamente en aumentar la vida máxima. ahora seguimos viniendo para aquí creo que aquí había otra tontería de esas misiones rv en realidad virtual supongo que será son misiones tonterías no sé mejor la hago mejor no la hago no lo sé realmente no hace falta hacerla está el jefe de final a ver si puedo mejorar algo para el jefe de final y puedo mejorar algo un poquito sobre todo la vida no creo que no se ha desbloqueado todavía no se ha desbloqueado tengo que seguir avanzando para que se desbloqueen las cosas pero esto me lo ha comprado a poder equipar la habilidad no sabía si creo que este era así ahora la técnica nueva si era esa la que lo que más se le parece esquivar el juego si eso es lo que más se le parece esquivar que esa técnica me gusta bastante por ahora sí que sí que no vamos lucha contra la jefa final del nivel es una loca esta a mistral a los brazos locos i was wondering when you come jack the ripper no one calls me that anymore no soy donde es i can show you a better time than that crusty o bear ¿Estás en charge aquí? Yo soy Mistral, el frío de Francia. Y tú, tu reputación precede tú. Libére, pero blanco como un nudo. Un asesinador natural, incluso como un niño. Eso fue un tiempo atrás. Yo nací en Algérida mismo, ¿sabes? Solo una mitad de francesa. ¿Y? ¿Y? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. You're proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like dominos, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I... Protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. tell me, please. Come on. Come on. Bye-bye. Come on. termilment. Come on. Come on. Derimщix. Me está liado Bueno, las primeras... Cada musiquita también está muy guapa No te voy a dejar escapar Si puedo ¡Muere! Es que no me... ¡Que no! ¿Eh? Ah, vale ¡Vamos para allá! Y ahora me viene a un chiquita guapa Que es que me ha gustado ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! No me hagas nada No me hagas nada ¡María maldita! Me queda más por Closon... ...las tonterías estas... ...de los bichitos estos... ...es otra mierda, ¿verdad? ...casi nada... ...casi nada... ...pero si me dejas ni la pena siquiera... ...estoy con los pequeños... ...me avercargo un huevo pequeño o algo así... ...eje... ...yeje... ...abajo abajo... ...me estamos destrozando todo... ...ahí está... 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 Ya está, ya lo termino, ya. Esto ya está terminado. ¡Ah, por culo! ¡Vamos! ¡Vamos! El sentido es parte... Está cortado. Las últimas palabras. ¡¿Qué?! ¡Miteos are dropping! ¡I lost! ¡So this is how they felt! ¡Hatch! ¡Dying! ¡Far cause! ¡Ven! ¡No! ¡Hold on! ¡I am sorry! ¡He was! ¡Too much! ¡I do not need apologies! ¡I need you alive! ¡But! ¡I know! ¡You will never fall into that! ¡What?! ¡What is this talk about?! ¡Shitem! ¡The two of them! ¡Shitem! ¡Mis! ¡I! ¡You never! ¡She's not talking to you, idiot! ¡You! ¡You killed her! ¡Your player must murder her! ¡That's rich coming from you! ¡It's over, Josiah! ¡Surrender! ¡I need some points to get them! ¡Transmision! ¡Why would I surrender? ¡You are exactly where I want! ¡Shit! ¡Build with Russia money! ¡To make Russia money! ¡It is no plan for our cars! ¡It is their present! ¡But now! ¡They will be free! ¡Bastard blew himself up! Veo. Es hora de salir de ahí. Estamos enviando un helicóptero, seguro y seguro. Entendido. Y así terminamos un nuevo capítulo. El capítulo R01. Golpe de estado. Y como hemos terminado el capítulo, pues ya de camino también denme al vídeo. Pues lo dicho. Que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós.